Premio al arrojo y el sacrificio en la Vuelta a España. Simon Clarke hizo buena la escapada del día al adjudicarse el triunfo de la quinta etapa de la ronda española. El australiano se impuso en un reducido sprint que disputó con el holandés Bauke Mollema y el italiano Alessandro De Marquis, los otros dos supervivientes de la fuga de la jornada. El interés del Sky en ceder el jersey rojo del líder permite al francés Ruggi Mollard encabezar ahora la clasificación general. El polaco Mikhail Kepkowski baja un puesto en la tabla y queda a 41 segundos de Mollard. Este jueves el pelotón sale de Huercalovera en Almería con destino a San Javier, Murcia. Por el camino casi 156 kilómetros de viajes salpicados con dos tachuelas de tercera categoría.